Un grupo de pacientes encontró que la solución a muchas de sus limitaciones físicas estaba en los patines y resolvió hacer terapias sobre ruedas. Ellos son gente cuidando gente. Colombia es potencia mundial en patinaje y desde muy temprana edad los niños se preparan para ser grandes en este deporte. Pero para estos pequeños unos patines lo significan todo, porque cada movimiento es darle la pelea a cualquier discapacidad que tengan. Hemos mejorado mucho en lo que es el equilibrio, excelente, lleva seis meses patinando. Aquí se deja de lado cualquier tipo de enfermedad. No hay limitaciones. Lo único que se deja rodar son los sueños de ser los mejores patinadores. Bueno, es una experiencia muy bonita poderle ayudar a este grupo de muchachos, de niñas y niños que dentro de la condición con discapacidad, pues ellos están tratando de hacer una actividad deportiva, una actividad física. Cada semana desde hace dos años en este Coliseo de Girón Santander se reúnen para recibir una clase que se convierte en toda una terapia que los ayuda a que cada día estos pequeños sean más independientes.